Estoy programando todos los videos A ver si nos saca el sabor Pero si nos saca el sabor Vamos a cantar los bonitos temas Los videos El Águila de Chihuahua Ahora bien bonito, correcto ¿Qué habíamos hecho por ustedes? Un tema que se grabó en 1992 Todos a la fecha nos siguen aquí, Guillermo Gracias Ahora, ¿qué es el año? ¿Qué es la curva? Perdón El Águila de Chihuahua Ahora voy a cantar en seguida Con Chihuahua Las palas de Chihuahua Ahí vamos haciendo los temas El Águila de Chihuahua Los dos amigos Hemos hecho grabación para ustedes Se los cantamos muchachos Los temas de Históricos ¡Eh! ¿Qué es la curva? Y el Águila de Chihuahua ¿Qué es la curva? Y en el centro de ese polado Una tienda regalaba A dejar un cargamiento Que su pato lloraba Bajo un chaleco de mayo Como si fuera un paro Y en el centro de ese polado Un chaleco de polvo rango Hay una ciudad de paz Y en el centro de ese polvo Tiene una certeza Tiene una certeza ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!